Agradezcan, agradezcan todo, sobre todo lo malo. Voy a intentar escuchar, sin juzgar, entender, aceptar, comprender, tolerar. Vamos a dejar que nos dé el sol, ahí en lo más profundo nena. No olvides quién soy yo, y que ellos somos todos. Estamos condenados, a intentar comunicarnos. No olvides quién soy yo, y que ellos somos todos. Bendita esta condena, de seguir asimilando. Cuando estés en paz, podrás dar un paso. Voy a intentar escuchar, sin juzgar, entender, aceptar, comprender. No olvides quién soy yo, y que ellos somos todos. Estamos condenados, a intentar comunicarnos. No olvides quién soy yo, y que ellos somos todos. Bendita esta condena, de seguir asimilando. No olvides quién soy yo, y que ellos somos todos. Bendita esta condena, de seguir asimilando. No olvides quién soy yo, bendita esta condena, de seguir asimilando. Bendita esta condena, de seguir asimilando. Bendita esta condena. ¡Gracias! ¡Gracias!